Porque no queremos que suelden a su pareja en esta noche maravillosa Mami compadre el alma partida, vamos a bailar Y el famoso Gus La combinación perfecta Oye, oye Oye que sabor Tema especial para el alma partida Y su compadre el Gus Oye, oye Oye que sabor Oye que sabor Chama Baila El barrio Clacuyo Bailando cumbia se amanece Bailando cumbia se amanece Con una negra Y con panes pintos Con una negra El rey de las adaptaciones e instalaciones Pujera Que se levante la pollera Para llevarla donde Al que le gusta la potencia Que se sienta Amor inalcanzable gano Rocío Danna Catarina Danna Catarina la que domina Guayayay Oye La clena de San Pablito Chikungua Sabor Bonde Rey Charco Profanazo Con una negra Roni Velas Con una negra Roni Velas Que se levante la pollera De Chipil de Pe Venimos A Pipilhuasco Llegamos Con una negra Roni Velas Con Panama Nos reportamos Chuchito Isis Israel Manchotes Callequeros La pollera Que se levante la pollera Para la Xochitl Que también anda de vacaciones Entenda Méndez Languis Papi Chalandes Sete Román Jate Colonialos Miguel A los pequeños Panama Chicharon Digamos Te quiero Rosario Román Descende Este escoco Esos Colonialos Se acaban La pomada Que venga Otra pomada Porque nuestra Historia Continúa Niño Panama Yague Wambi Luqui Contra Son la puebla Javi Tres Quince La bella Maribel Amor Bandama Texcoco New York Donde Buenapá Mi compadre Miguel También diciendo Salud El dulce El dulce El dulce El dulce El dulce Pequeño Llegué Bailando cumbia Se amanece Organización de cem Se amanece Con una negra Ron y velas Con una negra Ron y velas Que se levante La pollera Que se levante La pollera Para llevarla Para llevarla Donde quiera Para llevarla El famoso Son bus Como la baila Como la goza Bailando el ritmo De César Juárez Galmán Desmonte Con una negra Ron y velas Con una negra Ron y velas Que se levante La pollera Que se levante La pollera Con una negra Ron y velas Con nuestra capacidad Original Cualquier lado Del estado Que se levante La pollera Nos hacemos Reportar Niños sin amor Los de la gente San Andrés Sofía Los número uno De Tescojo Sexy Son Diosos Mi chiquita Giovanni San Miguel Manzana 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 Morena Don Guirate Es poco Territorio Panlasma Una elección Una sensación Mandaba como me gusta esa canción el famoso Tessy discos bendito San Geroni bailando cumbia se amanece bailando cumbia se amanece Panamita, Dieguito, Fernandito ni velas San Geroni que se levante la pollera que se levante la pollera para llevarla donde quiera organización J.C. Rancés Jarocho todos andando más a Pipi Lenguazo oye, oye la vida nos dio la oportunidad de escribir nuestra historia te digo mi saludo los lleves en tu memoria y nací a Mene Pedro que se levante la pollera que se levante la pollera con una negra Ronnie Velas con una negra Ronnie Velas que se levante la pollera que se levante la pollera la mamá San Melanie toda la mamina Juárez Zacatrán Puebla para el mascarita yo Israel Diego pero mandamos Santa María Nativita una cerveza corona por tu voz perrón una victoria por tu trayectoria una modelo por triunfar como sonidero organización niños pobres siempre los primeros ready es gato viraña grisito gase quien la toca sus manganas gusanos pulcón la puebla chico chico sin barrio Armando Gutiérrez dos milas de esposo es pura cumbia ahí bailando cumbia se amanece bailando cumbia se amanece con una negra Ronnie Pela con una negra siempre los mejores se ven los Alex, Jesse, Esperanza, Laura, Max para que se levante la pollera para llevarla para llevarla sangueros Alex, Mari, Max, Jesse, Laura, Noé Roberto Gago y un like bandame y su bandamazo con una negra Ronnie Velas con una negra Ronnie Velas que se levante la pollera organización que se levante la pollera que se levante la pollera la nueva historia varios sonidos son Andrés el vampiro Bale y lo y y y Continuamos adelante para saludar al Pinky Langüera de Zacatlán. Continuamos adelante para saludar al Pinky Langüera de Zacatlán. Continuamos adelante para saludar al Pinky Langüera de Zacatlán. Continuamos adelante para saludar al Pinky Langüera. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias.